Hola a todos, bienvenidos a clase de inglés con la maestra Mario Orozco. Hoy vamos a hablar de las preposiciones in, on y at. Si quieres entender el uso correcto de estas preposiciones, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Antes de comenzar esta clase, ve por un cuaderno y lápiz para que la segunda vez que veas el video, anotes lo aprendido en esta lección. Cuando escuches frases en inglés, debes repetir para que así aprendas su pronunciación. También te recuerdo que las letras que yo pongo subrayadas dentro de la pronunciación de inglés, representan sonidos que no se pueden escribir. Por ejemplo, la E o R subrayada simbolizan el sonido R. Repite por favor. Y la T D simboliza uno de los sonidos de la TH, que en este caso suena así. Repite por favor. En las letras rojas tenemos lo que es la pronunciación figurada en inglés. En las letras azules tenemos cómo se escriben en inglés. Ahora sí, si estás listo para empezar tu clase, comencemos. Let's get started. ¿Cuándo uso in, on o at? In como preposición de lugar significa en o dentro de. Se utiliza cuando el objeto o la persona se encuentran en un lugar o espacio delimitado, ya sea espacios abiertos o cerrados. In más transporte, refiriéndose a coches. En un carro. En un carro. En un taxi. En un taxi. En un taxi. In más espacio abierto delimitado. En un jardín. In se utiliza para continentes, países, estados, ciudades, pueblos, etc. In más espacio abierto delimitado En un pueblo In a town In más espacio abierto delimitado En un país In a country En el centro de la ciudad In the city center In más un país En Francia In France In más una ciudad En París In Paris In Paris In más un estado En Nueva York In New York In New York In más un lugar con agua En una alberca In a pool In a pool En el mar In the sea In the sea En un río In a river In a river In más un lugar específico Refiriéndose dentro Estoy en la cocina I'm in the kitchen I'm in the kitchen In para indicar que algo o alguien está en la esquina La mesa está en la esquina The table's in the corner The table's in the corner In para estas expresiones Enfrente de In front of In front of In para estas expresiones En la parte de atrás Refiriéndose a un coche In the back of In the back of Estoy enamorada o enamorado I'm in love I'm in love In como preposición de tiempo In más me solo En septiembre In septiembre In más la palabra da Más siglo En el siglo veintiuno In the twenty-first century In the twenty-first century In más estación del año En verano En verano In summer In summer In más periodo de tiempo con número En seis horas In six hours In six hours In más año En el dos mil diecinueve In twenty-nineteen In twenty-nineteen In twenty-nineteen In the morning In the morning In the morning On como preposición de lugar Refiriéndose cuando algo o alguien está en, sobre, encima de algo o tocando En más transporte público En el camión In the bus In the bus In más transporte donde se sube uno encima En una bicicleta In a bicycle In a bicycle In más nombre de la calle En la calle Juárez En Juárez En Juárez En Juárez En más indicación A la izquierda En la izquierda En la izquierda En la izquierda En más lugar sobre alguien La mosca está en su nariz The fly is on her nose The fly is on her nose Her refiriéndose a mujer En más lugar sobre algo La etiqueta está en la botella The label is on the bottle The label is on the bottle On para decir en una página En una página On a page On a page On más lugar refiriéndose a la superficie de algo Estoy en una isla I'm on an island I'm on an island On más niveles de edificios En el segundo piso On the second floor On the second floor On más medios de comunicación En la radio On the radio On the radio On como preposición de tiempo On más día de la semana El lunes On Monday On Monday On más mes Más fecha El 23 de septiembre On September 23rd On September 23rd On más día festivo Más la palabra día El día de navidad On Christmas Day On Christmas Day On más días específicos En mi cumpleaños On my birthday On my birthday On más tiempo El fin de semana On the weekend On the weekend At como preposición de lugar Se refiere a algo o alguien Que está en A A Cerca de O tocando At más ubicación en general En la puerta At the door At the door At más dirección completa Refiriéndose a calle y número también Vivo en la calle main Número 50 I live at 50 main street I live at 50 main street At más ubicación en general En el trabajo En el trabajo At work At work At work At más la palabra da Más eventos En el concierto At the concert At the concert At más la ubicación de una página En la parte de arriba O superior At the top At the top At más ubicación de personas En la parte de atrás At the back At the back At más ubicación general En la parada del camión At the bus stop At the bus stop At como preposición de tiempo At más hora exacta Pa' las 9.15 At 9.15 At 9.15 At más tiempo del día Pa' la medianoche At midnight At midnight At más temporada festiva En navidad At christmas At christmas Expresiones con at Para decir que eres bueno o malo en algo Soy buena cantando I'm good at singing I'm good at singing Expresiones con at Para decir que estás contento o enojado con alguien Estoy enojado con mi novio I'm angry at my boyfriend I'm angry at my boyfriend Bueno, ha llegado al final de este video Si te gustó, por favor, dale like Y no olvides compartirlo con todas sus amistades Hasta la próxima Bye, bye